Y como baila Wilfredo Linares Da la vuelta ese caballito Con ganas, con ganas, con ganas, con ganas Date la vuelta caballito, date la vuelta caballito En la hulchita del carnaval, en la hulchita del carnaval Bailaremos de unche en uncha, bailaremos de unche en uncha Por nuestra vieta tradicional, por nuestra vieta tradicional De Bellavista por venir, de Bellavista por venir Del pabellón a la laguna, del pabellón a la laguna Pasaremos por Quinoa Pampa, pasaremos por Quinoa Pampa Llegaremos a San Nicolás, llegaremos a San Nicolás De mi hermosa hierba buena, de mi hermosa hierba buena Y el caserio del milagro, y el caserio del milagro Y como baila Gerson William Pasaremos por la Florida, pasaremos por la Florida Y llegaremos al progreso, y llegaremos al progreso De San Pedro a Maraipata, de San Pedro a Maraipata Y mi ventanilla es querido, y mi ventanilla es querido Son los caserios antiguos, son los caserios antiguos Y son los más preferidos, y son los más preferidos Gocen muchachos, gocen nomás, montado en nuestros caballos Por toditos los caserios, de mi pueblito de compaño Gocen muchachos, gocen nomás, montado en nuestros caballos Por toditos los caserios, de mi pueblito de compaño Gocen muchachos, gocen nomás, montado en nuestros caballos Por toditos los caserios, de mi pueblito de compaño Gocen muchachos, gocen nomás, montado en nuestros caballos Por toditos los caserios, de mi pueblito de compaño Y que bonito se baila, que bonito se goza Con los caíberos del Perú Vamos a divertos, Chacubinares Eso, 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 eso sí